¿Cuántas son? ¿Pedro? Sí, exactamente. ¿Allá adentro hoy quiénes estuvieron reunidos? Únicamente a titulares. No todos los titulares, nada más. ¿Titulares? ¿Cuántos titulares? ¿Cuántos son? 57. 57. Un señor acá afuera también estaba, era jiratayo. Sí, pero él no está de acuerdo y se salió. Abandonó el salón de asamblea, entonces no... ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Florencio Casas Rodríguez. ¿Eso también es jiratayo? Sí, soy presidente del Consejo de Vigilancia. ¿De dónde, perdón? Pues del mismo lugar. ¿De ahí mismo, de Cabra? Sí, no. Es Juan Cidro y su anexo cidro debajo. Ok. Igual con ello, señor, hace ratito se solicitó la presencia policíaca. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanta seguridad? Porque anteriormente a esta, nos anularon una... una asamblea, entonces queríamos, este... pues no correr el riesgo. ¿Quién se las anularon? ¿Quién se las anularon? Pues gente ajena al elegido. Gente ajena. Sí. O sea, ¿ellos no viven en el elegido, la gente que estuvo...? No, viene de otras organizaciones o comunidades mal informadas. También se ve la presencia de la Procuraduría Agraria. ¿Ellos, cuál es su función aquí? Bueno, pues, nosotros, este, pertenecemos a, hacemos, este, comunidades agrarias, entonces ellos son nuestros asesores y nuestros jefes, pues, o sea, nos dan asesoría de todo. Señor, decían que se convierte a parcelas, estas parcelas se van a repartir entre los ejidatarios, entonces, ¿cómo va a estar la definición? Así es, ya se repartieron. ¿Cómo va a estar todo esto? Ya se llevó a cabo la repartición. Sí, sí. ¿Cuántas les tocan? ¿Cómo fue? Pues, nos tocan 6 hectáreas a cada... Por ejidatario. A cada ejidatario. ¿Cuántos ejidatarios sean? Ya, ya les... ¿Cuántas? ¿57, dijo? 57. ¿Sí? Sí. De esos 57 se hablaba que hay algunos inconformes. ¿Cuántos son los inconformes, señor? Bueno, pues los inconformes estaban acá afuera. ¿Cómo cuántos ejidatarios serían los inconformes? Pues uno. Uno. Los demás estuvieron allá presentes. ¿Y se le negó la entrada a ese uno inconformes? No. Él se salió. Él estaba adentro, no aguantó. Se salió. Entonces... ¿A partir de cuándo se empieza ya con...? ¿Se entregan hoy estas parcelas? ¿A partir de cuándo se toma posesión? ¿O cómo es este proceso? ¿O se hace la división? Pues ya, este... Creo que ya desde ahora, ya... O sea, aquí ya definieron qué espacio le toca a cada quien. Exactamente. Y ya ellos pueden tomar posesión en el momento que quieran. Claro que sí. Nos decían que hay algún proyecto para esa zona, como para cuidar la zona, para... Preservarla. Preservarla. ¿Qué es lo que se trata? Pues de cuidarla. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues cada quien hacerse cargo de la parte que le correspondió. ¿Ese proyecto qué incluye? Esta es parcel... Dentro de las parcelas que van a repartir, ¿se reparte esta área donde había pinturas rupestrias, donde está el manantial? Eso queda delimitado. ¿La reserva federal? Eso queda delimitado. Aparte de eso... Eso sabemos que desde que llegó procede. No era nuestro. Entonces se va a tratar de cuidar más. Porque ahorita entra cualquier persona... Ya había una reja, ¿no? Ya había una reja delimitando ahí. Sí. ¿Ya no había un acceso tan fácil o...? Pues había una reja que nos la... Tumbaron los inconformes, que desgraciadamente no son ni ejidatarios. ¿Hace cuánto les tumbaron la reja, señor? Aproximadamente un año. Hace un año les tumbaron la reja. Ok. Yo regreso al proyecto. ¿Qué es lo que tienen en mente para este lugar? Ya... Yo regreso a decirles lo mismo. Preservar el lugar. Cuidar. ¿De qué se trata? Preservar el lugar. ¿De qué? De... Plantar, de cuidar, de... De proteger el medio ambiente. O sea, ¿no pueden fincar ahí o sí pueden fincar o solamente va a ser para... Creo que nosotros podemos hacer lo que es de nosotros. Pero si el uso solo es de parcelas, solo es para entonces para sembrar, ¿no? Pues ya, posteriormente veremos a ver qué. ¿Pero sí se puede en un futuro pensar en desarrollar? Pues... Creemos que hasta el momento lo más lo que queremos es cuidar. Ya más adelante veremos. Yo regreso un poco el tiempo. ¿Hubo una intención hace años de hacer un hotel ahí? Pues... Parece que sí. ¿Y qué pasó? Pues no... No... No se llevó a cabo. ¿Quién lo... Detuvo? ¿O algo hizo? ¿Quién lo detuvo? Pues... Gente que... Que piensa que es de todo el mundo. Ahí este... Los únicos dueños somos los ejidatarios. La gente de fuera está ajena. Aunque sean políticos o lo que sea. ¿Los ejidatarios lo detuvieron o la gente de fuera? No. La gente de fuera. ¿Ellos detuvieron el proyecto? No. No detuvieron el proyecto. Simplemente que los... Los... Este... Inversionistas no... No les gustó la forma de la gente de... Y... No... Demasiado problemas. Demasiados problemas. Ok. Pero ustedes estaban de acuerdo con que se hiciera? Estábamos de acuerdo. Ok. Ajá. Pero ya no se hizo porque ya hizo demasiado brillo. No pudimos intervenir. Porque no... 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 Los inversionistas iban a tratar de hacerlo las cosas bien. Ajá. Pero como hubieron muchos problemas, pues no se hizo. ¿Qué era lo que se iba a hacer? ¿Se acuerda? Nos decían de un campo de golf. Pues no. Que era algo muy padre, ¿no? Venían... Un proyecto que se iba a hacer un campo de golf o algo así, ¿no? Pero no se los presentaron nunca. No. O sea, no lo vieron ustedes físicamente, pues. No, no, no. Entonces, pues... No se hizo. Se cayó. ¿Cree que puede hacerse ahora que ya están repartidas estas tierras? Así que ya... Pues, este... Ya veremos. Nosotros no tenemos contemplado vender ni nada ni nada. Simplemente preservar el lugar. ¿Pero no descartan la posibilidad de que pudiera hacerse? Pues... Posteriormente, no sé. ¿Quiénes eran los que querían comprar este espacio? ¿Quiénes son los inversionistas? No, no. Ni idea tengo. ¿Y ahora actualmente hay alguna propuesta ya? Nadie. Nadie. Ok. Entonces, podemos decir que hoy ya el problema de cabras que había de estos... ¿Esta zona ya está resuelto? Hoy queda resuelto. Sí, sí. Porque la decisión la toma la asamblea y la mayoría la tomó. Entonces... Los demás, este... Pues... No tienen ni vela en el entierro. Entonces, no tienen que meterse. Para tener todo completamente en regla. ¿Ustedes tuvieron presencia de algún notario o algo para hacer... Claro que sí. ...la legalidad de esto? Claro que sí. Entonces, ¿hoy ya es legalmente repartido? Legalmente, sí. A partir de hoy ya ustedes son dueños de cada parcela. Y este... Pues ya éramos dueños. Ok. Pero ya ahorita ya sabemos dónde nos tocó legalmente ya. Ok. Este... ¿Quién les ayudó a hacer todo el trámite para que esto quedara...? ¿Quién nos ayudó? ¿Quién? Pues nosotros tenemos un título que nos respalda ante Procuraduría Agraria. Sí, pero ¿hay algún despacho? ¿Alguien que los asesore para poder delimitar? Tenemos nuestro jefe, San Luis de La Paz. Ok. Y en Guanajuato, este... Las dependencias... Procuraduría Agraria, este... Pues están con nosotros. Ok. Porque no andamos mal. Todo es publicidad legal, no se escribe. Entonces Procuraduría ya les dijo, es suyo, hagan lo que les dé la gana con ellos. De hecho, ya sabíamos que era nuestro. Ajá. Simplemente... Nosotros, cada titular, tenemos un documento que nos respalda como dueños. Ok. Perfecto. Señor, por último, me dice que le tocan seis parcelas. ¿Cómo cuánto mide cada parcela? Más o menos. Ya les dije... Ya les dije, señor. Son seis hectáreas que nos tocan por... Por cada uno. Ajá. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más que quiera comentar? Nada. Ya... Creo que fue suficiente. Muchas gracias por escucharnos. Y que tengan buen día. Gracias. Gracias a usted. Gracias.